Decreto y manifiesto que tu vida esté llena de bendiciones, de abundancia, de felicidad si ves este vídeo. Así es y así será. Tauro, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Soy Arabella Jade y vamos a ver qué mensajitos hay para ti. Suscríbete al canal, activa la campana y todas. Y déjame en comentarios si eres Tauro de Sol, Luna o Ascendente. Vamos a sacar un primer mensaje de las brujitas de Involk. A ver qué te quieren decir. Bien, aquí nos sale la carta de consagrar tus herramientas y aquí te dicen reclamar lo que es tuyo, reclamar tu poder. Se inicia un proceso de empoderamiento para ti y te están diciendo que veas más allá de lo evidente, que vayas más allá de lo que se ve a primera vista. También nos está marcando mucho el tema de que tienes que tener mucho cuidado con tus palabras, cómo tú te expresas, porque vas a tener el don de manifestar a través de la palabra. Hay que recordar que las palabras son como hechizos. Entonces hay que tener cuidado en la manera de cómo se dicen las cosas y cómo expresas tus deseos al mundo. Nos están marcando de que puede haber alguna lucha de poder donde tengas que reclamar lo que es tuyo. Puede ser que haya una persona que, bien, quiera quitarte una oportunidad de trabajo, quiera quitarte una relación, quiera quitarte una amistad, algo que para ti sea importante y tengas que ponerle el freno a esa persona. También nos puede estar hablando de reclamar tu poder porque alguien del pasado te lo quitó. Y también me puede estar hablando como de enfrentamientos con la figura materna o paterna o con personas que ejercieron algún tipo de influencia de poder sobre ti. También veo que se pudieran destapar alguna herida, algún secreto de familia, algo que sea para ti esclarecedor y revelador para que puedas ser tú la llave para sanar ese linaje. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas del tarot para ti. Bien, nos sale la carta del diablo y nos sale la carta del 7 de espadas. Bien, aquí nos están marcando de que vas a cortar con una persona que a ti no te hace bien y que tú ya llevas tiempo sabiendo que esta persona no te hace bien y ya como que tomas la determinación de sacar a esta persona de tu vida porque es una persona maliciosa, es una persona mentirosa, es una persona como que va mucho a lo suyo, que mira por sí misma y que te den a ti tres rábanos, veo que es una persona que tú estás cuando te necesita y cuando tú necesitas a esta persona, esta persona no está y yo veo que te vas a cansar un poco de esta dinámica un poco tóxica, un poco negativa. También te están diciendo que te vas a liberar de ciertos karmas, de preocupaciones, de dilemas y que este mes va a estar tu vida un poquito más fluida para ti. Por otro lado nos están marcando que tienes que tener cuidado con robos, ya sean robos físicos, robos de identidad, robos bancarios, clonaciones de tarjetas, hackeos, robos de cuentas de redes sociales o de cosas que sean importantes para ti. Y los robos ya no son solo físicos, son de todo tipo, cibernéticos, online y demás, porque sí que veo que a lo mejor puedas tener alguna experiencia un poco desagradable de este tipo. Por otro lado también me está marcando que un dinero del pasado va a entrar a tu vida, puede ser que alguien te debiera dinero de alguna u otra forma y entra a tu vida y nos marca también como un dinero inesperado que llega a ti. Nos sale la carta de la estrella y la carta de la estrella nos está indicando que es un mes donde te vas a sentir con el guapo subido, que vas a estar muy magnético, muy magnética y vas a ser el centro de todas las miradas. Y nos están marcando incluso que te puedas sentir más sensual y que pueda haber algún cambio en tu físico, ya sea desde cambiarte el color del pelo o el corte hasta que cambie tu cuerpo, ¿vale? También nos están marcando que es un mes donde puedas tener tus cinco sentidos a tope y tu intuición a tope, pero veo que es un mes donde vienen muchas cosas positivas para ti. Nos sale la carta del mago y nos están marcando que puedas descubrir algún secreto mágico o que te empiece a interesar el tema de la magia, el tema de los hechizos, échale un vistazo a los rituales grupales, ¿vale? Y nos están marcando que es un mes donde quieras trabajar tu magia interna y descubrir tu magia. Por otro lado nos están marcando de que puedes recibir una bendición muy positiva que cambie tu vida también. Y nos sale la carta de la emperatriz. Mira, aquí la carta de la emperatriz te están diciendo que tú eres una persona que eres envidiada, eres deseable, pero también veo que hay una persona que se está como comparando contigo o una persona que de alguna manera no quiere que tú avances. Te está espiando, te está observando, fíjate que está mirando a ese espejito, espejito, dime quién es la más bonita o el más bonito y es como que se está comparando contigo. Veo que puede haber algún tipo de celos que pueda ser dentro de la familia, pues una hermana o alguien de tu familia, ¿vale? Que te tenga un poco de celos y como que se demuestre ya muy evidente esos celos. Nos sale la carta del hierofante y nos está hablando de bendiciones que vienen para ti, para tu vida. Yo veo que, mira, a nivel económico puedan venir dinero inesperado, más dinero. Pueda también de alguna manera venir una entrevista de trabajo que cambie tu vida laboral, ¿vale? También nos están marcando de que si tú tienes un negocio entres más clientes, si tú quieres emprender que emprendas, pero que sepas que hay gente envidiándote, ¿vale? Por otro lado, nos están marcando, ¿vale? Con estas cartitas tan espectaculares de que con el 2 de bastos vas a querer mirar hacia tu futuro, por otro lado, establecer metas a largo plazo quizá con tu pareja, porque de alguna manera necesites sentirte querido y amado. Nos marca mucho que si tienes pareja puedas vivir con esta persona o se puedan hacer planes a futuro de una manera mucho más fuerte. Si estás medio medio con alguien, vas a ser tu pareja, es como que la esfera romántica toma un paso más, ¿vale? Da un compromiso más. Si no tienes a nadie, nos están marcando de que pueda aparecer en tu vida una persona que sea un poquito más mayor que tú y que sea una persona que te ayude a empoderarte con esa emperatriz preciosa que tienes, que saque toda tu creatividad, pero también nos están marcando que esta persona va a revolucionar tu vida y va a ser una persona que va a traerte muchas bendiciones, que puede ser tu alma gemela, tu llama gemela, tu media naranja o como lo quieras llamar, el nombre que tú quieras, y que ponga tu vida patas arriba a mejor. Por favor, también diría que si, a ver, los Tauros tenéis la energía del embarazo así, a flor de piel, así que si estás buscando un embarazo, tienes la energía a tu favor, si no la estás buscando, pues protégete, ¿vale? También nos sale la carta de la rueda de la fortuna y aquí te están diciendo que viene un cambio espectacular y positivo para tu vida, que tienes la energía de la suerte a tu favor, tienes la capacidad de manifestar lo que quieras, pues oyearlo, ¿vale? Así que Tauros, te mando un beso, déjame un comentario y nos vemos muy prontito.